Hay finalistas de Liga DirecTV by Spalding, la liga número uno del básquetbol chileno esta vez. Se trata del Club Deportivo Valdivia, el CDB, que luego de siete años vuelve a lo más alto de un torneo nacional. ¿Jugará la final? Dependiendo, eso sí, ante Universidad Concepción o Colegio Los Leones de Quilpue. Derrotaron en casa a Ava Ancud. Arteaga buscando por tres el rebote de Sandoval. Fin de las acciones, terminó el partido, mueren los minutos, se extinguen los segundos. Final de un encuentro intenso en el fiscal alcuditano. Tres a cero se cerró la serie para el Club Deportivo Valdivia ante Ava Ancud, que se convertía en finalista de la Liga DirecTV by Spalding. Pese al esfuerzo local, pero también a costa de sus errores. Primer cuarto que comenzó de una manera distinta. Un llevando Arteaga inspirado aportó 16 puntos en la primera parte, para un primer parcial 29-21 para los locales, que exhibieron además una gran defensa. Llevando Arteaga por tres. Arteaga por tres. Pero las cosas comenzaron a cambiar desde el segundo cuarto. Arnold Luis y Sebastián Suárez aportaban los goles y el marcador se inclinó para la visita por primera vez. 39-38. Pero el parcial de 29-17 a favor de los del Calle Calle ya marcaba la tendencia. Para colmo de males de Ancud, Carlos Musso solo podía contar con un Juan Coronado a media máquina. Aquejado de fuertes dolores estomacales, el venezolano solo pudo aportar seis puntos. Pero aún el partido estaba abierto. El segundo cuarto se cerraría por un remontable 50-46 a favor de los valdivianos. El CDB comenzó a poner los cimientos de la victoria en el tercer parcial. Cuando llegó a diferencia de nueve puntos a favor. Callo Kruzman, rebote de Summers y dos más para Valdivia. Darren Summers lideraba el goleo y Musso debió poner todas las fichas antes del fin del cuarto. Que se cerró en un más estrecho 74-65. Logrando un parcial favorable de 12-0, aunque parecía volver al partido. Valdivia apostaba a las ofensivas largas y el tiempo le dio una última oportunidad a la Celeste. 90-87 a 12 segundos del final para los rojos. Mientras que los celestes, con una valiosa posesión, soñaba con un triple para luego ir a buscar la victoria en el overtime. A ver si no corta antes Valdivia con un coronado. Que pudiese ser una falta táctica que pudiese ayudar. Uy, qué error, ¿eh? Qué error. En la última jugada, Arteaga lanzó incómodo de tres, pero la naranja no entró. Una diferencia del mismo número que finalmente sería insalvable. 92-89 que le dio el pasaje a una gran final nacional. A Valdivia tras siete años. Me entré picado, quería ganar. Hice todo lo que necesitaba el equipo, así que, nada, estoy feliz por el triunfo, pero no, estoy tranquilo. Ahora, el CDB espera regal entre los Leones y la Universidad de Concepción. Valdivia tendrá la ventaja de un descanso tras una dura faena, que finalmente sacó adelante en tres partidos.